Luisa Apalicio, Premio Nacional de la Asociación de Críticos e Investigadores del Flamenco y giraldillo a la artista revelación en la Bienal de Sevilla del año 2008, ha agotado todo el papel en el estreno del Teatro Auditorio de la Costa del Sol Felipe VI. Desde hace varios días no hay localidades, las 600 entradas disponibles se terminaron en pocos días. A la calidad del espectáculo, incluido dentro de la Bienal Málaga en Flamenco, promovida por la Diputación de Málaga y del programa Estepona vive sus calles, se suma a la expectación de los esteponeros por conocer el más importante espacio escénico de la Costa del Sol Occidental. La artista esteponera ha elegido para la ocasión la presentación de su nuevo espectáculo, que lleva por nombre Sevilla y con el que rinde tributo a la capital hispalense. Para ello estará acompañada por un elenco artístico formado por Sebastián Cruz y Ana González Alcante, Miguel Pérez y Paco Iglesias a la guitarra, Alejandro Cruz al piano y Agustín Díazera a la percusión. Luisa Apalicio ha compartido escenario con artistas de la talla de José Mercé, José Menese, Carmen Linares o José de la Tomasa. Fuentes del Ayuntamiento de Estepona han informado que se están programando nuevos espectáculos en el Teatro Auditorio Felipe VI, para que todos los esteponeros tengan la oportunidad de conocer este recinto, el mayor espacio escénico de la Costa del Sol y el edificio más emblemático de Estepona. Fuentes del Ayuntamiento de Estepona Fuentes del Ayuntamiento de Estepona